¡Aaah! Ya se me faltaba. Cinco, joder picador. ¡Uh! ¡Qué bonito soy, leche! Y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, preparo, me voy. Dos, tres, el giro, y abro los brazos. ¡Uh! Manco, remato, giro, paso el colo, siete, sombrero. Y, cuellecito con balanceo. Tango. Dos, tres, cuatro, cinco, y vuelvo por donde venido. Marco el giro y me quedo en el sitio. Deslizo en dos, en tres, el cuello. Cinco, manco, abro y giro. Dos, tres, cinco, manco, cadera. Un, dos, cadera. Vuelve y, un, dos, giro con truco magia. Doble vuelta y lazo y preparo abajo. Apertura, la paro conmigo. Pase y el giro y viene el cambrero. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho. Uno, manco, giro con cabeza. Seis, siete. Camina y el giro. Cinco, susiquiu. Camina, susiquiu. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, tres. Final, seis, siete. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, ocho. ¡Gracias! ¡Gracias!